Es lamentable que la autoridad se ejerza de una manera totalitaria, no se pide al pueblo la opinión, no se consulta, no se le avisa qué va a hacer. ¡Suscríbete al canal! Pero vamos a ver si es que en verdad están recolectando firmas para poder ayudar un poco a poner mi firma, porque no estoy de acuerdo de que desaparezca la plaza cívica. Así que chicos, comenzamos. Y así es chicos, voy a firmar para que no se lleve tal obra en lo que es la plaza cívica. Y como es de costumbre, el presidente no toma en cuenta la opinión del pueblo. Y ahí estamos viendo, ya estamos viendo en el momento preciso en el que están cerrando ya la plaza cívica. Ya no se puede meterse a la plaza cívica, ahí está, ya tumbaron lo que son, es el techo de las gradas y ahí está el señor firmando. Y bueno, le pedí al señor que diera unas palabras de lo que él opinaba, de lo que él quería decirle al señor presidente. Y como es lamentable, en muchas ocasiones las personas le dan miedo, le da pánico, le da horror hablar ante la cámara, ya que tienen el miedo a que, pues bueno, tomen represalias contra ellos. Muchas personas caminaban en el parque, no firmaban, no nada, y solamente pasaban viendo la obra y diciendo entre ellos que, ¿por qué no hace otra cosa mejor? Y sí tienen razón, pero bueno, vamos a ver qué opina el señor que pidió las firmas, ya que me dijo que va a haber una marcha. Esténse muy atentos porque me dijo que va a haber una marcha, así que, bueno chicos, vamos a ver qué dice este amigo, este señor, que empezó a apuntar las firmas. La verdad es lamentable que la autoridad se ejerza de una manera totalitaria, no se pide al pueblo la opinión, no se consulta, no se le avisa qué va a hacer, sino que de repente empieza a hacer. Entonces, es importante que la ciudadanía despierte y se dé cuenta que el poder emana del pueblo y lo tenemos que ejercer. Si decimos no, tiene que ser no. Si decimos que sí, a todo dar, adelante. Esa es la verdad para el mensaje que estas asociaciones civiles estamos lanzando al pueblo de Tesinan y a la región. Es todo, mi amigo. Les voy a enseñar unas capturas de pantalla que saqué, que bajé de una página de aquí de Tesinan, que anden en redes sociales. Y la conversación que tuve o la opinión que me dio uno de mis amigos. Así que, bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten para que muchas más personas se enteren de esta lamentable tragedia que está pasando en este municipio. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!